El desarrollo de la Fuerza Aérea se sustenta en dos pilares fundamentales, la capacitación profesional y el fortalecimiento de los valores éticos y morales. Esto nos permite alcanzar metas de integridad personal, vocación de servicio y excelencia profesional. La voluntad del actual Comando de la Escuela Superior de Guerra Aérea SFAP es no solamente preparar oficiales de alta solvencia profesional, sino también a los líderes responsables de la conducción de la institución y del país. La misión de la SFAP es perfeccionar al personal oficial SFAP en concordancia con los objetivos institucionales y educativos, a fin de asegurar la presencia de líderes con valores y competencias adecuadas capaces de conducir la institución en todos sus niveles de comando. En la actualidad, la SFAP es la escuela de posgrado de mayor prestigio en el ámbito militar y aeroespacial del Perú y de la región. La realización de eventos académicos sobre asuntos trascendentes de la realidad, defensa y desarrollo nacional e internacional, confirman su interés por conocer los problemas y por dar un aporte en el marco de la Constitución, de las leyes y de nuestros propios reglamentos. El rápido desarrollo de la aeronáutica militar en el Perú después de la Segunda Guerra Mundial planteó con carácter de urgencia la necesidad de adaptar la preparación de los oficiales y personal superior a la nueva situación creada por el crecimiento de la novedosa arma aérea. Esta condición sirvió de fundamento para que el 20 de septiembre de 1946, por decreto supremo firmado por el entonces presidente Bustamante y Rivero, se creara el Centro Militar de Estudios Superiores, con la denominación de Academia de Guerra Aérea, AGA, bajo la dependencia del Estado Mayor General de Aeronáutica, para la capacitación y perfeccionamiento técnico profesional del personal superior. La Academia de Guerra Aérea fue inaugurada en 1947, siendo su primera sede la base aérea Alferes Juguet en Ancón. Luego se traslada a la Escuela de Oficiales en la base aérea de Las Palmas, donde se desarrolla el primer curso de información. En 1948 se reubica en la base aérea de Coyique, donde se dicta el primer curso táctico. Un año después, ocupa el Castillo Rospigliosi en el distrito del INSEE. En 1950 se gradúa la primera promoción de oficiales del curso de Comando y Estado Mayor. Ese mismo año, el naciente Cuerpo Aeronáutico del Perú pasa a denominarse Fuerza Aérea del Perú, creándose el Centro de Instrucción Aeronáutica, como órgano rector de la formación académica de la FAP. En marzo de 1962 se inaugura el primer curso de alto mando y en septiembre de 1975 se cambia la denominación de Academia de Guerra Aérea por la Escuela Superior de Guerra Aérea, ESFAP. El 15 de abril de 1991, la ESFAP ocupa sus nuevas instalaciones en el distrito de La Molina. En la actualidad, la Escuela de Postgrado de la FAP cuenta con modernas y funcionales instalaciones, acorde con los adelantos técnicos, científicos y metodológicos que el perfeccionamiento militar y profesional del oficial lo exigen. En el 2011, la Escuela Superior de Guerra Aérea en su calidad de Escuela de Postgrado de la FAP es reconocida por la Asamblea Nacional de Rectores como órgano de educación superior para el dictado de maestrías y segunda especialidad. El 2013 se da término al proceso de acreditación de la maestría en doctrina y administración aeroespacial que se imparte en el programa de comando y Estado Mayor. Actualmente, la ESFAP sigue realizando un trabajo arduo y sistemático con fines de evaluación y mejoramiento académico constante para seguir cumpliendo con los criterios, estándares y procesos del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, del Ministerio de Educación. Para alcanzar los fines que se propone la Escuela de Postgrado de la ESFAP, cuenta con una plana docente de primer nivel, con altos grados y calificaciones académicas, con experiencia profesional reconocida y vocación por la enseñanza y la investigación. La ESFAP cuenta con tres soportes académicos de alto nivel. Departamento Académico Encargado de desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter doctrinario militar, especializado y de perfeccionamiento a distancia, contenidos en el programa anual de educación. Se cuenta con la participación de oficiales seleccionados por la Dirección General de Educación de la FAP, e invitados del Ejército, la Marina, Policía Nacional y extranjeros. El Departamento Académico desarrolla programas de Programa de Alto Mando Dirigido a los Oficiales de Armas del Grado de Coronel hasta en su segundo año o Comandante en su cuarto año. Programa de Comando y Estado Mayor Para Oficiales Superiores de Armas del Grado de Mayor en su primer y segundo año. Programa de Estado Mayor para Oficiales de Servicios Dirigido a los Oficiales Superiores de Servicios del Grado de Mayor en su segundo año. Programa Táctico Para Oficiales Subalternos del Grado de Teniente en su primer o segundo año. Asimismo, dentro del programa de Educación Continua, se imparte conocimiento en la administración del sistema de búsqueda y salvamento aeronáutico, Doctrina OTAN, Instrucción de Vuelo, Prevención de Accidentes, Investigación de Accidentes, Planeamiento Estratégico, Metodología de la Investigación Científica y Didáctica en la Educación Superior. El Programa de Educación Continua, por convenios realizados por la Dirección General de Educación de la FAB, permite brindar el perfeccionamiento especializado en seguridad de aviación, gestión de seguridad operacional, administración de recursos de cabina, gestión de riesgo, factores humanos en aeronáutica y gestión de comando. Además, se da cumplimiento con los programas de perfeccionamiento profesional a distancia, virtuales y por correspondencia. Departamento de Evaluación Es el responsable de controlar y evaluar, mediante instrumentos válidos y confiables, el logro de las competencias y el nivel de eficiencia y eficacia alcanzado en los programas educativos. Departamento de Investigación Es el encargado de promover y conducir el proceso de investigación en el ámbito científico y tecnológico, además de impulsar la producción permanente y sostenida de conocimientos para la formación académica del estudiante generando innovación. La ESFAP además cuenta con órganos de apoyo como El Departamento de Calidad Educativa, el cual es el encargado de formular y supervisar los planes de mejora continua de la calidad académica y administrativa, propiciando un clima organizacional favorable y de permanente innovación, y de realizar el seguimiento y el planeamiento estratégico, articulando los actores y promoviendo el desarrollo de las capacidades de gestión. El Departamento de Informática Encargado de administrar los sistemas informáticos y medios de comunicación, previendo sus requerimientos y operatividad, así como proporcionar los equipos y servicios de apoyo a las actividades académicas y administrativas, manteniendo operativo el sistema de educación a distancia, integrado por una plataforma virtual, MODEM. Se une a este esfuerzo educativo la Oficina de Grados y Títulos, el Departamento de Economía y Finanzas, el Departamento Administrativo y la Oficina de Seguridad Militar. En este Centro Superior de Estudios, se realiza una labor docente al servicio del Perú, que tiene como eje a la Fuerza Aérea. El compromiso del ESFAP es asegurar el perfeccionamiento de los oficiales superiores y subalternos, en la concepción, planeamiento y conducción estratégica, así como en temas de gobernabilidad, democracia y gestión pública, para el eficiente ejercicio del mando y liderazgo, tanto en el comando de unidades y dependencias de la Fuerza Aérea, como en la defensa nacional y organismos del poder aeroespacial. La Escuela Superior de Guerra Aérea de la FAP es una institución educativa de calidad, con altos sentidos de responsabilidad, compromiso y trabajo colectivo, siempre en la búsqueda del mejoramiento continuo. El compromiso del ESFAP es el lema que ilumina la ESFAP, y que guía su camino hacia el futuro, para buscar la perfección del oficial. Escuela Superior de Guerra Aérea, excelencia educativa, ahora y siempre. Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos. Es la premisa de elevarnos compitiendo en lealtad, impulsar la calidad de nuestra gente, para llegar a la excelencia institucional.